Hola, ¿cómo están? Yo soy Hanna, Hanna Sotelo, la fotógrafa de Más Mamacitas. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro proyecto, por seguirlo a través de todo este año. Ahorita estamos comenzando una etapa como muy padre, que es la de la página, que trae secciones como muy padres y que yo creo que van a pegar bastante. Tenemos como la de ellos y una más mamacita para que todas las chavas que se sientan sexys, guapas, que sean creativas y que les lata la onda de Más Mamacitas, nos manden sus fotos y pues vamos a meter como todo este contenido. Justamente eso que queremos mostrar, que son chavas como súper reales del día a día, The Girl Next Door, pues, o sea, chavas que puedes conocer en un café, en un antro, en un bar, en tal, en situaciones como muy sexys, ¿no? O sea, igual y se meten y de repente se encuentran a su vecina o a una chava que les gustaba mucho y resulta que ya mando su foto a Más Mamacitas. La verdad estoy súper emocionada con lo de esta página. Creo que nos tardamos mucho, pero también creo que estamos en un muy buen momento. Ya dentro del blog ya no podíamos crecer tanto, ya estábamos muy limitadas y ahora con esta página vamos a poder poner cosas súper locas, súper sexys, vamos a poder enloquecer y eso me gusta, eso me gusta mucho y estoy muy emocionada por eso. Yo espero que les guste, que nos manden siempre sus sugerencias, que siempre nos manden sus comentarios, sus críticas, porque eso es lo que más ayuda. Y gracias por que las hicieron. Así está padre, las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ojalá que les guste la página es madmamacitas.tv y tenemos igual Twitter y Facebook que es madmamacitas. Y pues a quien no nos conocía, pues ojalá que les guste el blog y si nos pueden recomendar, pues muchas gracias. Y también no aceptamos su creencia. Y vamos a seguir haciendo cosas locas. Cada vez se nos ocurren cosas nosotros. Y no me da miedo. Y se tienen que estar metiendo constantemente para que vean las nuevas cosas que vamos subiendo. Bueno, pues eso es todo. Les mandamos un beso. Gracias. 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 Gracias.